¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos a qué es un archivo .odt y cómo se abre en PC, Android y iPhone. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video donde encontrarán un enlace de nuestra página web. Ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte. Ahora comencemos. Los archivos .odt pertenecen a la familia de archivos .odf. y son un formato de archivo abierto que está basado en XML, lo que supone que es un formato de almacenamiento de texto. En este tipo de archivos puede contener documentos en textos u otro tipo de datos en concreto, como gráficos, imágenes, hojas de cálculo, presentaciones y algo similar. Estos archivos son originados por programas como Library Office y OpenOffice, que son algunas de las mejores alternativas actuales de Microsoft Office, principalmente porque son de licencia totalmente gratuita, los cuales permiten abrir archivos .doc o .doc de Word sin usar Microsoft Office, entre otras tareas. Vamos a abrir los archivos .odt en PC. Una de las principales maneras y más fáciles de abrir este tipo de archivo es con el programa que del cual salen originalmente, que es un Library Office, el cual puedes descargarlo desde tu sitio web oficial, de forma gratuita y sin licencias de pago. Lo único que debes hacer es dar clic derecho en el archivo con extensión .odt, luego selecciona abrir con positivo Word. También tienes la opción de convertir un archivo a documento Word u otras formas de tu preferencia, de manera online para que así sea y puedas abrirlo en tu PC sin necesidad de programas o aplicaciones externas. También puedes abrir y editar archivos .odt online a través de Microsoft Word Online y Google Drive. Para hacerlo con este último, primeramente debes abrir tu cuenta de Gmail, luego debes seleccionar en el icono más y aplicaciones para luego cliclar en Drive. Después debes seleccionar en el botón más del panel izquierdo y posteriormente debes seleccionar en subir un nuevo archivo y desde allí subirás tu archivo .odt desde tu PC. Para abrir los archivos .odt en Android o iPhone, la forma más práctica y segura de abrir estos archivos móviles en Android es a través de la app de Google Drive, que fácilmente puedes descargar desde la Play Store o también la opción de descargas en la app de OpenDocument Raider. En el caso de iPhone puedes descargar la app OO Raider desde la App Store de iOS, la cual en su versión gratuita solo permite visualizar el archivo .odt, pero con la versión Premium podrías editar cómodamente el documento, además de todos los formatos .odf. Te invitamos a que vayas y pongas en práctica todo lo que aprendiste en este vídeo, para que veas cómo serás un absoluto experto en abrir esta clase de archivos. Esto ha sido todo por este vídeo, si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en una próxima amigos!